Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver el tercero de los elementos elásticos que podemos utilizar en nuestra suspensión, que es la barra de torsión. Quizá no sea el sistema más conocido, pero tiene varias ventajas interesantes. Funciona con una barra, puede ser hueca o puede ser maciza, que lo que hacemos es retorcerla. Es lo que vimos en el capítulo anterior del muelle, pero en vez de estar retorcida esta varilla, está estirada. Tiene varias ventajas. La primera, que es muy compacta. Claro, nosotros utilizamos básicamente una sola dirección. Imagínate que pones una barra de torsión, pues no sé, a lo largo del vehículo lo puedes poner en un lateral y realmente ocupa muy poquito espacio. Por eso se utiliza mucho en Fórmula 1, por ejemplo, la mayor parte de suspensiones son por barra de torsión. La puedes meter en un hueco muy pequeñito. Uno de los brazos está fijo al chasis, está solidario. Normalmente se fija mediante unos casquillos estriados que tienen un machiembrado que tú lo metes en el soporte y lo fijas. Y el otro extremo está unido a la suspensión, bien sea mediante un balancín y un push rod, una varilla de accionamiento. También puede estar conectada directamente con uno de los trapecios, de manera que al comprimirse la suspensión intenta girar esta varilla, pero como esta varilla está sujeta por uno de los dos extremos no puede girarla, la tiene que retorcer. ¿Qué es lo que influye en la dureza de esta barra de torsión? Pues de nuevo tenemos la fórmula y vamos a ver qué es lo que influye. Como siempre tenemos el módulo de elasticidad del material que la forma y luego tenemos el diámetro de la barra. En el caso de que sea una barra maciza sería simplemente el diámetro externo elevado a la cuarta potencia. En el caso de que sea una barra hueca es el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Si os dais cuenta estamos jugando un poco con el espesor. Pero os dais cuenta que al mismo espesor es mucho más rígida torsionalmente una barra de mayor diámetro. El diámetro exterior es muy importante. Normalmente es mucho más eficiente emplear barras huecas. ¿Por qué? Porque el centro de la barra en realidad no se retuerce. El trabajo lo realiza siempre la parte exterior. Conceptos que luego veremos incluso en la rigidez torsional del chasis. En general las barras macizas son menos efectivas a la misma igualdad de peso que las barras huecas. Y en el denominador de la fórmula encontramos dos variables que influyen a la inversa. Cuando ellas aumentan la dureza disminuye. Que son por un lado el brazo de palanca al cuadrado. Es decir, claro, esto está conectado a la suspensión. Cuanto más brazo de palanca haga sobre esa barra de torsión más fácil será retorcerla. Y por otro lado tenemos la longitud de la barra. Claro, una barra larga, la misma torsión. Tú si vas a girar, no sé, en 10 grados vas a retorcerla. Una barra de un metro será más fácil de retorcer que una barra de 10 centímetros. Por eso, por ejemplo, puedes usarlo a tu favor poniendo varios puntos de anclaje alternativos. De tal manera que puedes utilizar una barra más larga o una barra más corta. Utilizar una barra más corta, de nuevo, tiene ventajas a la hora de encajar todo el conjunto. Pero tiene el inconveniente de que el el estrés que sufre la pieza es mucho mayor. Entonces tiene que estar estudiada para que no parta. Porque claro, estás repartiendo el esfuerzo entre menos cantidad de material. Esta misma barra de torsión, que se puede utilizar para la suspensión de las ruedas, se puede utilizar quizá en su uso más conocido, que son las barras antibalanceo. Que no es más que un muelle de torsión, una barra de torsión, que en vez de estar unida de una rueda al chasis, está unida de rueda a rueda, entre las dos ruedas delanteras o las dos ruedas traseras, con un anclaje doble en el chasis. De manera que cuando una de las ruedas sube, obliga a la otra a subir, a no ser que retuerza esta barra. Pero eso lo veremos en capítulos posteriores. Nos vemos en el próximo capítulo.